El secretario de Ciencia y Técnica, ex ministro Lino Baraneao, abrió recién un seminario sobre edición génica diciendo que no deberíamos estar tan temerosos, ni hay tantos dilemas morales cuando uno se pone a manipular los genes. ¿Por qué sostiene que no deberíamos tener tanto miedo? Porque la historia reciente nos muestra que generalmente se sobreestiman los riesgos de las nuevas tecnologías y en la práctica esto no llega a nunca conquistarse. Cuando en el año 96 apareció Dolly y todo el mundo pensó que iba a haber ejércitos de clones humanos. Sí, es cierto. Lo que ocurrió en la práctica es que se hizo más plata con libros y películas sobre clonación que clonando animales. Por otra parte, también es cierto que recuerdo que en el año 94, cuando empecé a trabajar en... No, perdón, en el 98, cuando empezamos con un proyecto de clonación, me rechazaron el proyecto porque decían que clonar vacas en Argentina era utópico. En el año 2002 nació el primer clon animal aquí en Argentina, con nuestro grupo a la cabeza. Y eso permitió que Argentina liderara un área y hoy es el país que exporta más clones de caballos de polo, de vacas y demás. O sea que dio lugar a una industria que tiene efectos económicos, pero que no tiene los efectos masivos que se auguraban cuando la tecnología apareció. Ahora estamos en una tecnología diferente que lo que permite es mejorar naturalmente el proceso de selección de variedades de interés agrícola, que nos permite básicamente sustituir la técnica de mutación por radiación o mutación por azar por una mutación dirigida muy precisa, que podemos tener una base a la vez. O sea, usted tiene una cadena de ADN. Puedo cambiar una letra por otra y eso va a hacer que un gen actúe o no actúe, o que la planta crezca más o menos, o que sea más o menos resistente a una plaga. Obviamente, probablemente hay que modificar más de un gen, pero la diferencia es que sabemos lo que estamos haciendo y sabemos cuáles son las consecuencias respecto a una tecnología previa que lo que hacía era producir mutaciones descontroladas y que después uno seleccionaba lo que podía. O sea, hay menos elementos para tener miedo, porque ahora la modificación es teledirigida. Es teledirigida. Los miedos se asocian más que nada a la aplicación a seres humanos. Yo hablaba un poco de que hay distintos niveles. Uno es corregir en una persona adulta, por esta tecnología, un tejido dañado, o una patología particular, con eso no hay objeciones. Las objeciones se empiezan a plantear cuando se habla de editar un embrión, que es lo que ha ocurrido recientemente en China, y un cambio que se transmite a las generaciones futuras. Y ahí hay todo un debate ético. Es difícil oponerse, en el caso de que se llegue a una total seguridad de aplicaciones técnicas, a corregir un gen que está dañado de una persona y que permite que un chico se muera por asfixia a los 8 años, como muchas distrofias musculares. Digamos, nadie tiene una objeción, es decir, bueno, corrijo eso. Creo que además, existiendo una tecnología segura, es muy difícil negar a una pareja el derecho a tener una descendencia genéticamente relacionada y sana. Ahora, siempre está el sueño, y muchas películas alimentan esto, de la raza superior. Sí, pero la gente no se pone a pensar qué significa la raza superior. A ver, que va a haber más individuos de 1,80 metros rubios y ojos celestes. Eso es equivalente a que haya 1.000 o 2.000 más suecos en el mundo. La población de Suecia está disminuyendo, ni siquiera se va a notar el cambio. Y los parámetros de mejoramiento no están definidos y además son muy complejos. O sea, lo que la gente asocia con mayor inteligencia, por ejemplo, son múltiples genes. La estatura, por ejemplo, es un tema a la que me han preocupado particularmente. Estamos al menos 14 genes y no se sabe cómo actúa cada uno. O sea, que no es fácil de modificar. Y de todas formas, nunca va a ser algo de aplicación masiva. Si lo que estamos hablando es de una tecnología que va a ser accesible a un grupo minúsculo de la población mundial, probablemente no podamos controlar eso. Pero tampoco va a tener consecuencias biológicas sobre la especie. Siempre y cuando, y repito esto porque es muy importante, primero hay que demostrar que esto es inocuo y controlado. Nadie aceptaría una intervención en un embrión sin tener la certeza de que no va a producir algún cambio que produce alguna enfermedad o un daño mayor que lo que uno quiere corregir. Ahora, cuando yo acepto este argumento, cuando apareció la soja transgénica, todos decían, los detractores decían, bueno, te van a crecer tetitas. Y varios argumentos descalificantes que finalmente ninguno se produce. O sea, en aquel momento el sistema, digamos, regulador funcionó. Porque evidentemente aprobó un producto que no tenía. Bueno, de ahí la importancia de tener un organismo como la Conavia, que toma decisiones sobre la base de evidencia. Y que le da a la población la certeza de que si algo se aprueba, es porque científicamente no hay motivos para tener ningún efecto dañino. Digamos, hay muchos fundamentalismos detrás de esto. Desde un desconocimiento a una posición casi religiosa en que se piensa que no hay que modificar lo que es natural. Como un poco decía en mi charla, no existe tal cosa. El genoma de todos los organismos está evolucionando. Estamos en un proceso continuo, cambio. No hay nada que esté cristalizado. Lo que sí tenemos que tener es un sistema científico actualizado, con herramientas que permita hacer una evaluación caso por caso de lo que se va a hacer. Es decir, no existe una legislación que permita adecuadamente cubrir todas las posibilidades. Lo que hay que tener es una comisión que supervise y que apruebe la aplicación de estas tecnologías. Está el gobierno como línea discursiva al menos diciendo que no hay que ser tan riguroso o tan regulador respecto a otra tecnología. No en este caso, porque no es distinguible de un cambio que se produzca espontáneamente. No estamos incorporando de una especie a otra, que es algo que para algunas podría ser complicado de aceptar, sino que estamos acelerando un proceso que tardaría miles de años si lo estamos haciendo en poco tiempo. Digo, cuando apareció la soja transgénica, se imaginaba que era un hecho totalmente artificial. Hoy tenemos cientos de malezas resistentes al glifosato. La soja resistente al glifosato podría haber aparecido espontáneamente por una mutación y podríamos no haber intervenido a través de la transgénesis y haber tenido el mismo efecto biológico que tenemos ahora. Entonces, de lo que se trata es primero conocer de qué estamos hablando y segundo, tener organismos reguladores que entran en la población en el sentido de que se contemplan todas las alternativas y cuando se aprueba un evento es con la total seguridad de que los efectos son positivos y que no hay un efecto colateral para temer. La última. ¿Usted vincula esta tecnología nueva, la disposición, con la posibilidad de generar una agricultura más amigable, más sustentable? Sí. La realidad es esa, que en la medida que tengamos más herramientas para conocer y modificar en forma directa y segura las plantas, sobre todo, vamos a poder tener variedades que requieran menos agroquímicos, menos pesticidas, y el efecto sobre los ecosistemas va a ser positivo. Entonces, lo que yo decía es que la biotecnología no se contrapone a la ecología, sino que al contrario, es la mejor herramienta que tiene la humanidad para garantizar que la producción de alimentos sea sustentable.